hola amigos pues estoy mostrando ahora más de mi trabajo mis dibujos ahora puedes apreciar una especie de criatura a la izquierda está el resultado final y pues final más bien parte del proceso no final en esta etapa pero el proceso en una obra puede estar durante toda la vida de un artista o que se lo heredan también a otro artista pues también es posible y pues puedes apreciar que se colorean en este dibujo el pelaje de esta criatura tiene un pelaje café y algunos tonos amarillos que se pueden lograr también con un color amarillo o bien pues con otros tonos cafés o de cualquiera que los desees no allá arriba tiene una especie de onda que pues atraviesa por ahí el espacio y se ven diferentes a ver pues como partes no hay en la cara es de color piel y para esto se necesita un color que sea precisamente especial para esas tonalidades y pues tienen los ojos muy así como impresionado no así como como que no puede creer lo que está pasando no lo están coloreando y había dejado a estos dibujos por ahí guardados en un momento y pues quise aprovecharlos para hacer un vídeo como puedes ver el color verde pues en un cabello pues muy peinado ahí tiene este peinado especial este este personaje que además tiene una nariz muy larga es como un pinocho o algo así pues de ahí se puede apreciar cómo va quedando y ahí se ve completamente y el que sigue pues tiene esta característica especial de tener como tres ojos o cuatro si igual tiene ocho brazos un dibujo bastante loco que se me ocurrió ahí y pues se va a llevar lo que resta del vídeo ahí está ocho orejas además también nos seis orejas como puedes ver esos ojos ojos inquietantes pueden formar parte en el personaje completo puede formar pues una historia y por eso los tengo por ahí estos personajes tan raros pero que pueden ser parte fundamental de una historia o un vídeo igual se pueden hacer que las versiones en tercera dimensión pues con un poco de plastilina o con papel el cual lo puedas arrugar y formar el relleno para después forrar otra vez con papel igual después vamos haciendo un experimento así y bien pues todos estos trabajos hacen posible que haya ilustración en dibujos que son concernientes a los temas que se exponen verdad así que ya lo he hecho en este canal ya he puesto varios dibujos de personajes como en el vídeo que acabo de publicar acerca de una niña que se le aparece o una chica más bien se le aparece este cuate que nos contó ese relato beto de nombre beto y pues nos dice nos cuenta todo aquello que vivió en los sueños y también en la realidad no no nada más se quedó en los sueños este relato esta anécdota paranormal sino que también después experimentó cosas en la realidad gente que ve sombras si la hay definitivamente pues estas dos sombras que se le aparecieron una era más pequeñita y ahora más grande pues tenía unos cuernos enormes imagínate si no se iba a asustar este muchacho y pues por eso decidió comentarnos los y todo eso a raíz de un ojo un triángulo que tenía un ojo que este muchacho pintó en la pared y pues en la noche era brilloso lo pintó de verde en una pared que él no le gustaba mucho el color y decidió dibujar a dibujar esa pared con un pues con una serie de dibujos que le gustaban incluyendo el logotipo de batman cosas que él tenía en su mente y pues casi casi te estoy contando todo en ese vídeo pero si a ti te gusta si a ti te late pues adelante puedes ir a verlo y si te vas a llevar bastantes sorpresas porque como en cada relato hay ilustración ahí hay música hay efectos bueno en otros vídeos si he puesto más efectos al igual que música especial pero bueno vamos haciendo las cosas más preparadas incluso y este vídeo es como para darle más contenido un poco más al canal mientras hay todavía otros vídeos que sobre la marcha ya irán preparándose y bien pues hay que seguir haciendo vídeos ustedes me podrán sugerir si quieren ver más relatos paranormales si quieren ver más vídeos de noticias de dibujos de historias de todo tipo pueden ver en cualquiera de los canales en youtube disponibles y pues ya prácticamente la gente hace los vídeos para la para la gente ya hemos dejado bastante lo que es las cadenas televisivas incluso el netflix yo veía un poco el netflix y ya después pues ya me enteraba de muchas cosas en el propio youtube o bien en la web es algo bastante importante que la gente tenemos que tener en cuenta la verdad estaba viendo el caso de doc tops que regresó nada más para decir por qué su canal había estado en activo durante tantos años yo no sé por qué a partir de que se hicieron las políticas el cambio pues él decidió ya no hacer vídeos parece que pareciera como si se hubiera enojado y hubiera hecho pues no para qué no pero bueno los suscriptores se empezaron a llenar de enigma de curiosidad de puro misterio total que todo fue conjetura y expectación en lo que regresaba el propio doc tops y ya con siete millones y medio de suscriptores pues soltó la bomba no de en un vídeo de cinco minutos lo que había pasado con su canal y por una música que él ponía el fondo al terminar sus vídeos es que su canal se dejó de monetizar y eso fue bastante bastante pues desilusionador no para él y para todos los seguidores yo me pregunto por qué no hizo otro canal o por qué no seguía con el mismo canal no sabemos pues de razones personales no pero bueno así son las cosas a veces un canal sigue a pesar de todo y a veces pues y es muy válido pues se pueden cambiar los temas conforme a las políticas que ahora pues bueno esta vez endurecieron más sobre todo con la persecución de brujas de aquellas empresas que dicen pues sabes que me pertenecen los derechos de tal o cual canción de tal material incluso de las escenas de películas y pues no las vas a publicar y no vas a ganar dinero de anuncios si no me voy con una tajada yo o de plano nadie va a ganar aquí se le quita el sonido a tu vídeo se le quita o se de plano se bloquea el vídeo como lo que puede pasar en distintas partes del mundo si se aprueban dichos artículos sobre todo está empezando en españa en donde bueno pues ya las políticas de esos contenidos se van a poner más rigurosas y sobre todo pues bueno pues hay que cuidar lo que es de nosotros no lo que es de la gente no la gente puede apoyar lo que es los canales de la propia gente que está haciendo vídeos para que pues para que haya más contenido precisamente de la audiencia de la que la propia gente diga sabes que me gusta lo que hace este cuate si a la gente le gusta mis vídeos por ejemplo de dibujos o los dibujos propiamente inclusive yo podría hacer playeras por ejemplo y vender los dibujos en las playeras no o en calcomonías o como le dicen pegatinas o bien pues stickers no y en pues eso es todo lo que voy a comentar por el momento como ves ha sido un vídeo en donde te muestro mi trabajo algo de mi trabajo y pues también podría ser también vídeos de lo que yo hago en musicalmente hecho bastantes fondos para mis vídeos y es parte de lo que planeo hacer para lo que queda del año y bien puedes centrarme en temas así y pues he hecho cientos de vídeos con muchísimos temas ahí los podrás ver en propios resúmenes de este canal y pues también en pues en vídeos no vamos haciendo recopilaciones compilaciones ya me dirás tú de qué quieres ver o pues si tienes cualquier idea pues ya sabes es bienvenida hasta la próxima cuídate mucho y muy buen fin de semana agrégame las redes sociales para que estemos en contacto y y